Hoy viene un reto de likes muy divertido chicos y chicas Y concretamente hoy tendréis que dejar like al vídeo con el culete Y con esto de ver fuera que tiene que haber cada visita un like Todo el mundo que está viendo el vídeo ahora mismo tiene que dejar like con el culete Como lo hagáis es cosa vuestra, ¿vale? El reto consiste en dar like con el culo, ¿de acuerdo? En menos de un segundo y tenemos que llegar en total a los 25 minutos Y si lo conseguimos, vuestras casas reales se convertirán en casas de diamantes y seréis ricos ¿Quién es el canario más mono? ¿Quién es sumamente adorable? ¡Ay qué cosita tan bonita con su piquito tan lindo! Me acaban de llamar al timbre, creo que me acaban de llamar al timbre A ver, sí, ¿quién es? ¡Fuera! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo soy tu canario más lindo! ¡Caibasi, mi canario más lindo! Bueno, proseguimos, vamos Es broma, amigo, es broma, macho He venido a poner el reto de likes, chaval ¿Y cuál va a ser el reto de likes, amigo? Va a ser un reto de likes, chaval, que es que la gente le va a dar a likes pero corriendo Venga, venga Tienen que dar a likes con el culete, ¿vale? Con el culete aquí, with the culito With the ass, vale, tienen que dar a likes con el culo, ¿vale? Tendremos que llegar a 20.000 likes, ¿vale? ¿Sabes qué va a pasar si llegamos al reto de likes? ¿Qué pasa si llegamos más así? Que sus casas se convertirán en casas de diamante, compañero ¿Casas de diamante, loco? Sí, diamante, chaval O sea, mucho diamante Diamante, diamante, sí, 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 sí En plan todo eso de diamante, todo, todo, todo En plan diamantazos, ¿no? En plan de ¡guau! Sí, exacto, compañero Pero tienen que repetar botón de likes, ¿eh? Vale, me parece correcto, compañero Oye, amigo, pues entra Lo del canario, a ver Lo estaba diciendo No era por ti, la verdad Yo soy el canario más bonito No, Marci, lo decía por este Me acaricio en la cabeza, ha dicho Que no Pero, amigo Marci, por favor, me estás dando mucho, Kinije Vale, vale, vale Te acaricio en la cabeza ¡Hala, hala, ya está! ¡Hala, hala, ya está! No, pero es este el canario más mono ¡Ah! ¿Cómo se llama? Se llama Pepito 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 Sí, tengo un loro que se llama así ¿Cómo? Pepito ¿Pepito? Sí, Pepito por Pepito Grillo Anda, ¿y conoces a un loro? No, es un loro ¿Perico? No Da igual A ti sí que te gusta el perico Es más así, eh, más así, eh Ainsay Ja, 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 ja Oye, hace mucho que no viene Pancry Eso es verdad, tío Yo creo que, amor ¿Seguirá durmiendo en su cuarto? Pues no lo sé Iremos a ver Porque si sigue durmiendo en su cuarto Pues tenemos que despertarle Pancry, cabesa huevo, abre la puerta ¡Pancry, huevo! Bueno No, no tiene pinta, eh No tiene pinta, Pancry ¿No ocurre más, sí? ¿O qué? Que se ha ido a Turquía a hacerse un trasplante de pelo, dice ¿Que se ha ido a hacer un trasplante de pelo? Sí Oye, ¿qué hace esto aquí? Eh... No sé, amigo Bueno, como sea Vámonos, anda Vámonos de aquí Un trasplante de pelo, tío Nuestro amigo Pancry Bueno, espero que vuelva relativamente pronto, compañero Tío, no sé Cada uno puede pedir los deseos que quiera, tío Deseos, tío Deseos ¿Sabes cuál sería mi mayor deseo, tío? Mira, si por mí fuera Mira, convertiría toda esta casa en diamante, tío Una casa entera de diamante ¿Cómo lo ves? Hombre A ver, pero eso es algo digno de pedírselos a algo así en plan raro, ¿no? En plan... Luego que conceda deseos, ¿no, compañero? ¿A qué se lo puedo pedir? Que conceda deseos, más, ¿sí? Eh... Oh, hablando de eso Encontré una cosa un poco rara, amigo ¿El qué? A ver Ilustra ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas dónde estaba el árbol aquel de diamante? Eh... Creo que sí Sí, ¿qué pasa? Sí, que está ahí abajo Pues, tío, hay una cosa un poco rara, mira Creo que si te asomas desde aquí lo ves A ver, deja de ver Ah, no, no se ve Pero mira, ves que justo... No lo veo, pero sí que noto como que hay algo ahí Al lado del árbol hay algo extraño Sí, sí que lo veo, sí que lo veo Tenemos que ir hasta ahí más Y vamos a ver qué meses Pues ha aparecido algo ahí Y he dicho, bueno, pues será algo que ha puesto alguien, no sé Hombre, puede ser algo interesante, ¿eh? ¿Quién sabe? Sal, sal, sal Una construcción o algo así, ¿sabes? Claro, vamos a ver, vamos a ver qué mono es eso Tú, que además esto me interesa, calla Que imagínate que a lo mejor han puesto una tienda de diamantes a low cost O sea, en plan de con precio bajo Claro, ¿no? Diamantes ahí... Claro, que te suelen más retos de comprarlos que buscarlos, ¿no? Vamos a ver, Masi Puede... Puede pasar, tío A ver, lo que doy No, tío, igual que están los compro oro Están los compro diamantes Bueno, vamos a ver Vamos a ver, Masi ¡Vamos a ver, Masi! Sí, puede ser, tío ¿Qué pasa? Puede ser, digas lo que digas, puede ser Puede darse el caso, ¿vale? Puede darse el caso ¿Qué es esto? No sé, amigo, pero fíjate ¿Te das cuenta de que es como una especie de altar? Y aquí como un diamante... Está como encantado, ¿no? A ver, lo que estoy viendo Sí, parece como una especie de altar En el cual aquí hay otro diamante flotando encima de aquí con magia o algo Y ahí hay un diamante Yo, 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 yo ¿Es un diamante mágico? ¡Oh, gran diamante! ¡Oh, gran diamante! Por favor, concédeme el deseo Bueno, no sé qué deseo quiero, ¿vale? Eh, amigo, no sé qué A ver, escucha ¿Desea, por ejemplo, tener, yo qué sé Un vehículo o lo que sea? Eh... No, no, no Mejor, mejor Mira, deseo tener una manzana de oro Por favor ¡Oh, gran diamante! ¡Oh, gran diamante! Una manzana de oro, tío ¿Tú te quieres que te va a dar? Sí, por favor, yo te lo... What the... ¿Qué pasa? ¿What the fuck? ¿Te ha dado hueso? ¿Que sí? No, no te creo Pide otra cosa ¿Qué quieres que pida? Eh, lo que quieras Pide otra cosa No, pero... Es de verdad A ver ¿Qué pido, tío? Es de verdad, tío Pidele cualquier otra cosa Una más complicada Eh... No sé Dame un ejemplo Eh... Vale, un momento A ver Eh... ¡Oh, gran diamante! ¡Oh, gran diamante! Por favor Regálame Eh... Yo qué sé Un horno ¡Pfff! ¡Ah! Un horno más ¿Cómo te va a regalar un horno? ¿Para qué te va a regalar un horno? Eh... Jeje Quita, quita Me toca a mí Toma, toma A ver, por favor ¡Oh, gran diamante! Por favor Te lo pido Convierte mi casa En una casa de diamantes Muchas diamantes Una casa gigante De diamantes Haz todo de diamantes Por favor Te lo pido Y no Venga Que a mí me dio una manzana Y un horno O sea Ya lo que faltaba Que en tu casa se huele a diamantes ¿Sabes? O sea, vamos ya Venga Que eso no ¡Masi! 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 ¿Qué pasa? ¡Masi! ¡Masi! Gracias, diamante Espera, espera ¡Oh, gracias, gran diamante! ¡Oh, muchas gracias! Yo te la daba Así, grandito seas Adiós Vamos, sígueme, sígueme, sígueme Oye, por favor Quiero ser guapo ¿Estás más guapo? Igual deseo que siempre ¿Cómo? Ven a mi casa Corre, ya verás ¿Qué haces? No, para, para No, te la has cargado Pero te la has cargado Es que es la gran mentira, amigo Te has cargado el diamante mágico imbécil Que estaba aquí ¿Qué diamante mágico? Ni qué diamante mágico Le dije que me hiciera guapo Y sigo igual Pero es que es la gran mentira Masi, sígueme, imbécil Es que eres muy tonto, tío Mira Mira ¿Cómo? No me ha hecho caso, diamante Vamos a explotar Vamos a explotar un diamante mágico Considere todos los deseos Porque no me ha hecho guapo ¡Imbécil! Pero ¿Que en tu casa entere diamante? Sí Todo el puñetero ladrillo Que había por aquí Es ahora mismo diamante Pero mira eso Eres tontísimo, Masi Es que eres Hasta el garaje Es que eres mongolo, tío Oye, me cae bien en tu garaje, ¿vale? Venga, adiós, caray No, no, no Ahora no, por mongolo Largo de él No vayas ahí Ni se te ocurra Si no te he hecho con la escoba O sea, no pasa nada Te pego escobazo hasta matarte Que no, Masi Que no, 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 Masi No, pero Tú te lo pierdes, tío ¿Te parece un malo que has hecho? Masi No sé, tío Mira esto, ven No cumplí mi deseo, tío Ven Eres imbécil, tío Es que eres, es que eres tontísimo Mira, mira Mira Y te lo has cargado Pasa Es todo de diamante Ya, ya lo sabía que era todo de diamante Y por qué lo roba Y entonces ¿Por qué te cargaste ese diamante? Que podía haber concedido cualquier deseo, mongólico Bueno, no Sí, bueno, sí Bueno, sí Mira esto Vale, pues me quedo aquí entonces, ¿no? No, tú no te quedas aquí Ni en mi casa Tú te largas de aquí Lárgate Lárgate Te lo has cargado, tío Yo te enseñé Yo te enseñé al altar ese, eh Me da igual Te lo has cargado Te lo enseñé yo ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarme con tu horno O con tu manzana de oro que hay no tienes Por qué me las has dado? No, pero tengo granadas Eh, ahora ya no está chulo, eh Bueno, entonces me quedo aquí, ¿vale? Largo de mi casa Largo de mi casa Largo de mi casa, he dicho Fuera Fuerita Fuerita De acá Lárgate 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 Ya lo has invitado en mi casa Ahí está Pero ¿qué haces? Esto es una zona de exposición Masi Masi Por eso ¿Qué me quedo yo aquí? Mira, no lo puedes llevar Así ¿Vale? ¿Qué me sacas aquí? Bueno, vale Me voy Pero porque quiero, eh No porque me eche Me dejes salir Mira, que me estoy cabreando, eh Que te voy a reventar la casa, eh Nacho Nacho, que me dejes en paz Te lo he buscado, eh Te lo he buscado, eh Te has cargado el único diamante mágico que había en todo el mundo Bueno, ahí voy ¿Qué vas a hacer? No lo hagas Pero hay que sacar foto La 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 Ven aquí ahora mismo, Masi Ven aquí ahora mismo Pero La 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde va a escapar ahora? ¿A dónde va a escapar? ¿A dónde va a escapar ahora? ¿Eh? ¿Eh, Mongólico? ¿Mongol, eh? Sube 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 Reparas mi casa ahora mismo Venga, a construir Pero Eh Amigo ¿Qué? Que no puedo ¿Y qué puedes hacer entonces para arreglarla? ¡Corre! No, corre, no ¿Qué vas a hacer? ¿Que desaparezca la casa? ¿Que la vas a explotar o qué? No, pero puedo hacer una cosa peor ¿Y el qué? Pues... Amigo, tengo poderes mentales, no tienes ¿Sí? No Amigo ¿Qué ha pasado en el garaje? ¿Qué ha pasado en el garaje? Ha desaparecido todo el garaje Todo el diamante ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada ¿Qué has hecho? Tu casa Tu casa no tiene paredes ¿Pero qué has hecho? ¿Qué le pasa a mi casa que parece una casa amorfa? No tiene paredes Masi, ¿qué demonios has hecho? Masi, responde ¿Quién no ha hecho nada? ¿Quién no ha hecho nada? ¿Cómo que no? Mira lo que has hecho Los diamantes estos eran falsos, tío No eran falsos, Masi ¡Ah! ¡Ah! ¡Que mago en diamantes! ¡Que mago en diamantes! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué dice? ¡Maldita sea! ¡Maldita! ¿Pero qué es todo esto? ¿Maldita dónde está? ¿What the fuck? Estoy en tu habitación, Masi A ver, vale, así Entonces, a ver, aunque no haya pasi... What the fuck ¿Qué? ¿Qué han vuelto? Está pasando algo muy extraño, tío, Masi Está pasando algo muy raro aquí, eh ¡Mira, mira, Bet! Mira, y te puedes mover por la casa Pero por aquí, que es el camino original Y si te vas por otros caminos, te lajo... Mira lo que hay What the fuck ¿Qué? Ay, Dios mío, de mi vida... ¿Qué? Creo que los diamantes estos eran un poco locos, eh ¿Locos de qué, Masi? Creo que los diamantes... O sea, el deseo se sabe festuoso, eh, amigo Es que te he decidido que esa máquina era un poco engañosa ¿Y qué va a pasar? ¿Qué quiero pasar? ¿Convertirse todos los diamantes en TNT o qué? Anda, que tú también tienes una idea, tío De verdad, de tonto lava De verdad te lo digo, Masi No Lo que tenemos que ver ¿Qué demonios hacemos, tío? Yo no he hecho nada Pero que... What the fuck Si yo pudiera, ¿sabes? No sé, Masi, pero... Esa es culpa tuya Me han dado hasta palanca ¡What the fuck! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que llegan hasta aquí! ¡Corre! ¡Al agua, al agua, al agua, al agua! ¡What the fuck! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Que te he equivocado a las TNTs, tío ¡Sigo vivo, sigo vivo! ¡Sigo vivo! Yo también, pero... Masi, 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 Masi Masi ¿Qué pasa, compañero? ¡Mi casa! Masi, mi ca... ¿Eh? ¡Masi, qué coño está pasando! Masi ¿Qué cojones? Eh, no sé, tío Eh... Pero me hace mucha gracia, tío Mira, mira, esto era tu casa antes, ¿sabes? Escucha, date prisa Y llama a... ¿Cómo se llama esto? A un... A un cura, ¿vale? Para que haga un exorcismo aquí, ¿de acuerdo? Entiendo, amigo, entiendo Bueno... Eh... Oye... ¿Qué? En fin...